Finalizar el resumen de las noticias de esta semana que son muchas, variadas e importantes a través de N Digital. Este es un resumen de las noticias más destacadas de N Digital. El gobierno dominicano presentó este viernes su programa de reinserción juvenil, en el que una de las principales medidas será la entrega de un subsidio mensual de mil pesos a los participantes con el objetivo de alejarlos de la delincuencia. El programa, llamado Oportunidad 1424, está orientado a jóvenes de entre 14 y 24 años que viven en comunidades vulnerables y tiene como objetivo incluir hasta 10 mil jóvenes en menos de un año, según detalló el coordinador del Gabinete de Políticas Sociales de la Presidencia, Tony Peña Guava, en el acto de presentación. Consiste en la implementación de políticas activas de promoción, defensa de los derechos y recención a las actividades productivas y educativas de los adolescentes y jóvenes. Con este programa se busca disminuir la delincuencia juvenil, la drogadicción y otros problemas relacionados a la falta de oportunidades, tales como los embarazos en adolescentes. Que no solamente esto debe ser un programa del gobierno dominicano. Yo creo que este debe ser un programa donde toda la sociedad, donde todo dominicano y dominicano que quiera aportar a su pueblo pueda colaborar. Además de los subsidios directos, el programa ofrecerá cursos de formación técnica, un plan de inserción laboral y actividades culturales y deportivas para cultivar valores, entre otros aspectos. La iniciativa será lanzada a partir del 16 de noviembre, con 500 jóvenes residentes de los barrios del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional. Por otra parte, un total de 433 personas se inscribieron para aspirar a ser miembros de la Cámara de Cuentas de la República y así disfrutarse las cinco plazas disponibles en esa entidad. La información fue ofrecida por el presidente de la Comisión Permanente de la Cámara de Cuentas y diputado por la Vega, Rogelio Genao, tras el cierre del plazo de recepción de documentos para participar en el proceso. Los interesados deberán tener más de 30 años de edad, ser dominicanos y tener más de 10 años de experiencia laboral, ya sea en áreas de contabilidad, finanzas, economía, derecho o afines, y tampoco podrán tener antecedentes penales. Y en el ámbito internacional, a pocos días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y después del último debate, el presidente Donald Trump sigue su carrera desenfrenada por recuperar terreno frente a Joe Biden con dos mítines en el estado clave de Florida. El debate del pasado jueves entre ambos candidatos fue mucho más fluido y constructivo que el primer encuentro, marcado por las interrupciones y los insultos. Antes de partir hacia Florida, Trump anunció un nuevo logro diplomático con la normalización de las relaciones entre Sudán e Israel. En este ciclo electoral inusual ya han votado anticipadamente más de 50 millones de personas debido a los temores de la pandemia. Esto representa más del total del voto anticipado en 2016. El mismo Trump también votó anticipadamente esta mañana en Florida y su vicepresidente Mike Pence ya lo hizo en Indianópolis. Amplie estas y otras informaciones accediendo a nuestra plataforma web www.n.com.do Señores, hasta la próxima entrega, si Dios quiere, buenas noches.